Todo el equipo humano que hace posible que estos grandes premios sean un éxito, está otra vez implicado. Es verdad que tenemos que tomar una decisión en los próximos días, trascendental, visto como está evolucionando los acontecimientos, es si, aunque haya o no posibilidad de público, pues tomar la decisión de hacerlo sin público. Oídas las opiniones, creo que lo prudente vamos a valorarlo, vamos a ver qué pasa, porque estamos en contacto con Dorna, pero lo que estamos valorando es que en las actuales circunstancias no debemos de correr riesgos y centrarnos en lo que estamos. En eso es lo que llegamos a los acuerdos con Dorna, hacer los grandes premios, como está previsto para las cámaras y para las televisiones, y esperar a que la gente coja más ganas para venir en directo en el año 2021. Es un motivo de satisfacción y de alegría que, a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo todavía de pandemia sanitaria, que en Alcañiz se puedan todavía recoger esos cinco grandes premios, creo que es una buena noticia, no solamente para la ciudad de Alcañiz, por supuesto para Motorland, sino para toda la comarca y la comunidad autónoma de Aragón. Durante los años que se han venido celebrando estos grandes premios, la imagen que se ha proyectado de nuestra tierra a nivel nacional e internacional ha sido una magnífica imagen y desde luego es lo que tenemos, es el reto que tenemos que seguir continuando a la hora de celebrar estos cinco grandes premios. Un agradecimiento al Gobierno de Aragón por haber apostado de nuevo por celebrar estos grandes premios, y en especial a la figura de Arturo Aliaga, que me consta que su vicepresidente ha trabajado de forma decidida para que esto sea posible, que estos cinco grandes premios se celebren en Alcañiz, y que para nosotros sean importantes por dos razones. En primer lugar, por la imagen que íbamos a trasladar a nivel internacional. Teníamos que seguir en esa senda de grandes premios internacionales, porque no solo una apuesta del 2020, sino que es a futuro. Este circuito quiere tener futuro, y es importante que en un desafío tan importante como la crisis sanitaria, Motorland estuviera en los grandes calendarios. Por eso era importante. Y en segundo lugar, porque somos una zona, una comarca, una población que tiene muchos servicios y turismo, y para nosotros parte de nuestra recuperación económica depende de estos meses de septiembre y octubre. Así que, como digo, un agradecimiento enorme al Gobierno de Aragón, y en especial a su vicepresidente, Arturo Aliaga, por todo el trabajo que han estado realizando para que esto sea posible. Gracias.